Ya, bueno Partimos viendo que estamos todos trabajando En este ramo con la herramienta OpenGL Repaso rápido, OpenGL es básicamente una API Que sirve para trabajar con entornos gráficos Para temas del ramo en las tareas Las van a trabajar en C o C++ Y hay dos requisitos principales para que puedan utilizar OpenGL El primero es la librería GLFW Que esta la pueden utilizar tanto en Windows o en Mac OS O en dispositivos Linux Esto acá, ¿hay alguien que esté trabajando en Mac OS? ¿En dispositivos de Mac? ¿No? Ya Bueno, aquí están mayormente todas las instrucciones Tienen su repositorio igual, la librería Y la otra importante es GLW Que también nos sirve para Que la vamos a utilizar para trabajar con OpenGL ¿Alguien ha tenido problemas con estas librerías Para instalarlas o para usarlas? ¿Nadie? Ya Bueno Pasemos ahora a la parte conceptual principal Que vendría a ser El BBO El VAO Y el EVO Ya Lo primero que tenemos es que nosotros vamos a tener Digamos que un único objeto que va a ser como el tipo OpenGL Vamos a ver acá Digamos que este es OpenGL Dentro de nuestro objeto OpenGL Vamos a tener Como Tres Como conceptos Tres objetos claves Que el primero vendría a ser Nuestro El VAO El Shader Y El VBO Vamos a ver Ahora La La mayoría de la gente Como que igual tiene problemas con esto Y Para empezar ¿Qué vendría a ser el VBO? El VBO O Vertex Buffer Object Es Un Arreglo de De Enteros Que vendrían a representar La información De Un objeto Y esto se representa en En vértices mayormente En este caso El El Vertex Buffer Object Puede contener información Tanto de posición O de colores Es básicamente Toda la información Que va Que va a utilizar Nuestro Nuestro objeto Cualquier Cualquier cambio Ya sea en color En Posicionamiento Ya sea De Traslación O un cambio angular Se debe aplicar Al VBO Ahora Cuando uno Programa con muchos objetos Puede utilizar Varios Varios VBO a la vez Sin embargo Puede ser Muy Muy engorroso Ir como Llamando Al objeto VBO Que tiene Varias partes Y ir como Llamando de parte En parte Entonces Para Para ordenar Estos VBOs Y hacer como Más fácil Su acceso Existe El VAO Y el VAO Es básicamente El Vertex Array Object Es un arreglo De punteros Que indica A cual VBO Se está Accediendo Entonces Lo que yo hago Con el VAO Es acceder A los VBO De una forma Más sencilla Y a partir De esto Yo puedo Como Extraer La información Que necesito Del VBO O Hacer algún Cambio Que necesito Dentro De este mismo Por lo general A un objeto Se le Asigna Un solo VBO Para dos objetos Necesitaré Dos VBO Y así Esa es como La forma Más Práctica De trabajar Esto Un momento Que tengo Acá Vamos A ver Aquí entra Ahí entran Falta Una persona Que está en la sala Espera Ya Ahí sí Para los que llegaron Estuvimos comentando Un poco Acerca de OpenGL Un repaso rápido Y si es que Habían tenido Alguna Alguien está Alguien está Devolviendo audio Bueno Decía Comentamos Acerca si alguien Tuvo problemas Con las librerías Para instalarlas Que son GLFW Y GLEW Y ahora Estamos Viendo Repasos De Vao VBO Y Evo Como les comentaba El Vao Básicamente Va a ser Un arreglo Que me va a indicar A qué VBO Acceder Cuando yo Quiera hacer La modificación A un objeto Indexo Desde el Vao Del objeto Indexo Al VBO Y ahí Aplico el cambio Que se va a reflejar Finalmente En el objeto Y por último Está El Evo Que eso Lo voy a explicar Más adelante Con triángulos Pero básicamente Piensen En el Evo Como una Forma De Indicar Al VBO De una Forma Más sencilla Sobre dónde Trabajar Más adelante Les voy a explicar Como más Concreto Usando el Ejemplo Triángulos Lo último Que tenemos Es el Shader Que es Básicamente El Programa Que está En la GPU O en la Tarjeta Gráfica Y Este Refleja Tiene dos Partes Principales Que vendría A ser Primero El Vertex Shader Y el Fragment Shader La Diferencia Principal Es que En el Vertex Shader Es como Ahí uno Hace Cambios Respecto A Pixeles Dónde Ubicar Pixeles O Alguna Transformación Geométrica Sobre Estos Y En el Fragment Shader Es más Sobre la Apariencia Es más Sobre Por ejemplo Cómo se Van a Ver Estos Píxeles Colores Grosor Si vamos A Queren Hacer Líneas Todos Esos Cambios Que se Quieren Hacer Se Hace Se Trabajan Al Final Sobre El Fragment Shader Bien ¿Alguna Consulta Hasta Ahora? Vamos a Salar El chat Levantar La mano Hablar Igual Disculpa ¿Qué Significaba BBO? BBO Vertex Buffer Object Cualquier Información Esta La Poder Encontrar En La Neuro Point Y Acá Hay Varios Tutoriales Y Se Explica Con Mayor Detalle Lo Que Estamos Trabajando Ya Si No Hay Consultas Vamos A Pasar A Explicar Como El Programa Básicamente Para Esto Vamos A Basarnos En El Tutorial De Anton Del libro De Anton Que Es El Hello Triangle Este Es Como El Programa Más Básico Que Puede Haber Creo Que Este Debería Ser El Laboratorio 1 Llegó Alguien Ya Pasando Al Programa Obviamente Lo Primero Lo Que Vamos A Necesitar Importar Las Librerías Gráficas Que Son Las Que Vamos A Que Son GLW Y GLFW Ya Las Comentamos Y Creo Que Nadie Dijo Que Tenía Problemas Para Usarla Ya Lo Segundo Es Entrando Ya Al Programa La Primera Parte Que Vendría A Ser Como La Configuración De OpenGL En En Caso Yo Lo Primero Que Hago Es Declarar Un Objeto Ventana Que Vendría A Ser La Ventana Que Después Se Va A Reflejar Todo Lo Que Yo Dibujo Y Después Tenemos Unas Variables Que Son Más De Utilidad Que Vamos A Un Pico Más Adelante Unas Variables De Punto Que Vamos A Utilizar Por Ejemplo El Vertex Shader Y El Fragment Shader Que Recién Comentamos Más Adelante Van A Tener Una Clase Más Específica Respecto Shader Pero Por Ahora Tomen La Idea Que Les Dije Recién Que En Vertex Shader Son Transformaciones Directas A Los Píxeles Y El Fragment Shader Es Más Como La Apariencia Del Pixel El Ejemplo Más Sencillo Es Que En El Vertex Shader Yo Lo Uso Para Marcar Las Posiciones De Ciertos Píxeles Y En El Fragment Shader Un Ejemplo Sencillo Sería Con Qué Color Van A Ver Es Estos Píxeles Estos Estos Variables Que Después Usan Para El Programa De Shader Que Es Lo Que Se Manda A La GPU Y Una Buena Forma De Verificar Que Todo Está Bien Es En Esta Primera Variable Que Nos Verifica Si Es Que GLFW Está Funcionando Bien Si Si Alguien Tiene Problemas En Esta Parte Tendría Que Verificar Los Archivos De Instalación Si No Estamos Bien Lo Siguiente Es En Este Caso Se Le Pasa El Que Vendría Se Como El Ancho Y El Alto De La Pantalla Y Algún Título Con El Cuál Quiere Identificar Esa Pantalla Y Las Otras Variables Creo Que Al Monitor En El Se Va A Reflejar En Este Caso Null Porque Solo Estoy Trabajando Con Uno Y El Reste Era Respecto Una Variable Compartida Si Se Lanza Si Se Logra Crear Bien La Ventana Seguimos Debajo Si No Va Lanzar Un Error Lo Siguiente Es Crear El Contexto Básicamente Con Make Context Current Yo Estoy Indicando En El Programa Que Los Dibujos Que Yo Voy A Hacer Sobre Esta Ventana Que Yo Definí Que Es La Variable Window Que Ya Habíamos Declar Anteriormente Y Que Va A Ser Nuestra Ventana Esto Es Para Básicamente Obtener Información Que Nos Va A Indicar El Dispositivo GPU En El Que Se Está Renderizando Y La Versión Open Geek Con La Que Estamos Trabajando Y Ahora Viene Como La Parte Importante Que Vendría A Ser Como El Trabajo Con VBOs Y Con VAOS Y En Este Caso Lo Primero Que Voy A Hacer Es Generar Un Buffer De VBO En Este Caso Se Usa Gen Buffers Lo Que Hago Acá Con Gen Buffers Es Indicar El Tamaño Del Buffer Y El Puntero Que Le Estoy Pasando Todo El Arreglo De Los Buffers En Este Caso Yo Se Estuve Utilizando Un Tamaño De Uno Con Un Solo Buffer Que Es El Puntero Del VBO Ah Respecto Al VBO Y Al Declaran Con Variables GL WINT Que Son Como Variables Específicas De Para OpenGL Que Si bien Vendrían Hacer Como Lo Mismo Que Integer O Unsigned Integer Se Trabaja Con Estas Para Para Temas De Trabajo Procesado Con Gráficos Lo Segundo Que Yo Hago Es Bindear El Buffer Ahora Que Implica Que Yo Bindear El Buffer Como Ya Vimos Antes En OpenGL Yo Voy a Yo Voy a Tener Como Un Espacio Para Cada Uno En Este Caso Yo Tendré En Mi Objeto OpenGL Tendré Un VAU Tendré Tendré Espacio Para Un VAU Tendré Espacio Para Un Shader Y Tendré Espacio Para Un VBO En En Caso Lo Que Yo Estoy Indicando Acá Con Bind Buffer Es Que Al Slot De VBO Que Yo Tengo Acá Le Estoy Vindeando Este Objeto Por Lo Cual Este Objeto VBO Va A Ser Mi VBO Activo En La Ventana OpenGL Para El Renderizado Y Lo Segundo Acá El Buffer Data Esto Es Traspaso De Datos Que Acá Yo Le Estoy Indicando De Qué Tamaño Son Los Datos Y Después Los Datos En Este Caso Estoy Utilizando Los Puntos Que Están Acá Definidos ¿Alguna Duda Con Esa O ¿Alguna Duda Que Lleven Hasta Ahora Respecto A Lo Que Vendría Hace Como Confugación Respecto A La Creación De Ventana ¿Alguna Duda Que Tengan Con Los Shaders O La Aplicación Básica ¿Todo Bien? Sigamos Entonces Bien Ahora Lo Que Viene Es El Trabajar Con El Con El Vao Que Vendría Ser Primero La Generación Del Vao Y Ah Por Cierto El Vao También Es Un Entero Pero Con El Puntero Con Información Del Vao Se Accede A Los Objetos Del Del BBO De hecho Esto Lo Comentaré Más Acá Abajo Ahora Sigue La Lógica Del BBO Yo creo El Vao Con El Vertex Arrays Paso El Puntero Y Indico El Tamaño Y Paso El Puntero De 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 Arrays Que Vendrían A Ser El Vao Y Posteriormente Lo Bindeo OpenGL Y Vendría A Ser Lo Mismo El Vao Que Yo Cree Estaría Bindeado Y Quedaría En Esta Parte Y Estaría Cargado Ahora Lo Que Lo Que Yo Como Yo Asigno El VBO Al Vao En Este Caso Lo Que Yo Utilizo Es Enable Vertex Attriba Ray Que En Este Caso Lo Que Yo Paso Es La Posición En En Que Posición Del 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 Vao Lo Voy Asignar De hecho A Ver Es Enable Si Es El Index Y El Objeto Ah Por Cierto La Documentación Que Estamos Acá Esto Es General Como De Varias Libridas Gráficas Pero Esta La Proporciona El Grupo Cronos Y El Grupo Cronos Es Conocido Bastante Como En La Comunidad De Computación Por Prover Bastante Información Respecto A Distintas Apigráficas Como Vulcan OpenGL WebGL Así Que Si Quieren También Buscar Más Información En GitHub El Grupo Cronos Tiene Su Repositorio Con Varios Archivos Que Les Podría Ayudar Bastante Si Que Tienen Dudas Y Eso También Les Podría Servir En En Su Proyecto En El Proyecto Grande Que Tienen Que Presentar Si Es Que Desean Trabajar Con Alguna API Y No Con algún motor Ahora Este Este Paso Está Como Redundante Pero Es Como Buena Práctica Indicar Con Que BBO Estoy Vindiando Mi VAO O sea Con Que BBO Estoy Vindiando Que BBO Estoy Indicándole A OpenGL Que Voy A Usar En Este Caso Es Redundante Pero Es Buena Práctica Como Ir Indicándole Cual Voy a Estar Usando Después Ah Si Por Último Tenemos El Vertex Atrip Point Que Es Básicamente Como Para Hacer Una Indicación Sobre Los Datos Que Vamos A Estar Trabajando Que Se Van A Hacer Sobre Los Buffers Que Ya Cargamos Y Posteriormente A Esto Pasamos A La Parte Como Del Cheddar Alguna Duda Hasta Acá Que Haya Surgido En La Parte Del Vado Ya Seguimos Por 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 Último Acá Antes Antes De Dibujar Tenemos La Parte Del Shader Que Básicamente Lo Primero Que Se Hace Es Crear Un Objeto Que Vendría Ser El Vertex Shader Le Pasamos Como Los Recursos En Este Caso Estamos Pasando El Vertex Shader Que Definimos Antes Que Estaba Definido Más Arriba Y Lo Compilamos Que En Este Caso Este Es El De Que Trae La Información Y Lo Mismo Para El Fragment Shader Por Último Estamos Para Crear El Objeto Finalmente De Shader Utilizamos El Gl Create Program Y Le Pasamos Los Dos Shaders Que Vamos A Utilizar Por Último Hacemos El Enlace Que Va Que Esta Instrucción Sirve Para Enlazar Las Dos Partes Y Con Eso Se Forma Un Programa De Shader Y Ahora Viene La Parte En Que Se Dibuja Efectivamente Que En Este Caso Este Loop Está Activo Mientras Uno No Cierra La Ventana Pues Alguna Consulta Antes De Que Pasa Acá Todo Clarito Sigamos Entonces Acá Lo que Yo voy A Hacer Es Dibujar Finalmente En Mi En Mi Ventana Y En Este Caso Lo Primero Que Puedo Hacer Es Limpiar Todo Lo que Existe En La Ventana Esto Se Va Hacer Como A Cada Rato Ahora Puede Puede No Sea Necesario Limpiar En Cada Iteración Toda La Ventana Sino Que Cada Cierta Cantidad De Iteraciones O Cada Cierta Cantidad De Objetos Que Hay En Pantalla Yo Puedo Hacer Esta Instrucción De Forma Que No La No La Ejecuto A Cada Rato Y Se Puede Optimizar En Torno A Eso Después Yo Indico El Shader Que Voy A Estar Usando Y Por Último El Esto Ya Estaba Vindeo Pero Yo Estoy Vindeando Este Vao Para La Iteración Posterior A Esto Yo Dibujo Hago Hago El Dibujo Que Puede Ser Triángulos Líneas O Puntos Que Eso Lo Vamos A Ver Un Poco Más Cuando Ya De El Pull Events Que Esto Es Básicamente Para Detectar Si Es Que Se Se Clicó Alguna Tecla Y Eso Tiene Que Ver Más Que Nada Con Acciones Que Se Quieren Realizar Respecto A Teclas Presionadas Bueno Esto Sirve Para Detectar Cualquier Tecla Que Se Haya Hecho Y Es Como Más Oriental Manejo De Eventos Por Último Sub Buffers Windows Que Esta Instrucción Sirve Para Finalmente Lanzar Todo Lo Que Yo Hice A La Ventana Básicamente Esto Vendría A ser Como Limpiar Un Poco Indicar Lo Que Yo Usar Dibujar Propiamente Tal Manejar Los Eventos Y Finalmente Que Se Visualize Todo En La Ventana Una Vez Terminado El Programa Una Vez Que Se Cierra La Ventana Simplemente Se Termina GF W Y Termina La Ejecución Para Que Vayan Viendo En Este Caso Yo Simplemente Estoy Dibujando Un Triángulo Como Pueden Ver Lo Que Yo Estoy Haciendo Acá Es Básicamente Pasarle Esta Información De Puntos Al Que Voy A Utilizar Esta Información De Puntos La Paso Al VBO Y Utilizando El Proceso De Vindeo Del VBO Después Con Asignación Del Después Nuevamente Viendo Al Vao En La Parte Del Dibujo Yo Hago Los Triángulos En Base Al Vao Que Tiene Almacenado El VBO Al Cual Yo Le Pasé Los Puntos Se Entendió Esa Parte ¿Alguna Dibujo En Dibujo Que Al Tenga No Ya Ahora Voy a Explicar Un Poco El Tema De Los Draws Que El Draws Esto Es Para Indicar Que Es Lo Que Vamos A Dibujar Y En Este Caso Tenemos Distintas Cosas Que Podemos Dibujar Puntos Tiras De Líneas Loops De Líneas Pero Todo Está Relacionado Respecto A Cómo Yo Ordené Los Puntos Por Ejemplo Si Acá Yo Quisiera En Vez De Dibujar Un Triángulo Yo Quisiera Dibujar Líneas Yo Cambio Lo Y El Triángulo Lo Trabajo Con G Lines Y En Este Caso Se Me Olvidó Indicarles Acá En El Do Arrays Yo Indico Qué Es Lo Que Voy A Dibujar Desde Dónde Comienza En Mi Arreglo De Posiciones Y Cuántos Cuántos Puntos Más Voy A Utilizar En Este Caso Para La Línea Yo Le Estoy Indicando Que Desde El Dos Desde Mi Punto Dos Voy A Saltarme Como Hasta El Voy A Saltarme Como Dos Posiciones Y Esa 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 Línea Es la Que Me Dibuja Si Yo Quisiera Dibujar Puntos También Simplemente Indico Con Points Desde Dónde Dibujo Y Cuántos Puntos Quiero Dibujar En Este Caso Yo Le Estoy Diciendo Que Desde El Punto Cero De Mi Arreglo De Puntos Que Yo Olví Almacené En Mi VBO Dibuje Los Tres Siguientes Que Vendría A Ser El Cero El Uno Y El Dos Del Arreglo Por Último Tenemos Line Loop Que Es Como Para Para En este Caso Para Ejemplificar Que Es A partir De Esos Puntos Yo Hago Como Un Loop De Líneas Hago Como Un Circuito De Líneas Por Por Ejemplo Del Si Yo Voy A Utilizar Del Cero Al Uno No Eso Eso No va A Funcionar Si No Va Funcionar Así Porque Le estoy Diciendo Que El Cero Solo Utilice Un Punto Ups Ok Este Número Esperado Vamos A Pasar Por Último Después Terminamos Esta Parte Y Ahí Abro Otra Sesión Para Que Revisemos La Tarea Bueno Como Le Decía Con El Line Loop Acá Yo Estoy Indicando Que Haga Como Un Loop Desde El Punto Cero Utilizando Dos Puntos En Este Caso Que Ser El Punto Cero Y El Punto Uno Si Le Digo Que Utilice Tres Puntos Va Utilizar El Punto Cero El Punto Uno Y El Punto Dos Y Ahí Como Que Arma El Triángulo Con Las Líneas La misma Forma Puedo Recorrer Cuantos Puntos Yo Quiera Con El Line Loop Y Simplemente Va Ser Como Como Si Fuese Un Circuito Alguna Duda Hasta Acá Respecto Con El Draw Arrays O En General Con Cómo Se Dibuja Acá En Medio Ninguna ¿Alguien Que Tenga Alguna Dificultad Respecto A Trabajo Con El VAO Trabajo Con El BBO ¿Alguien Que Tenga Alguna Consulta Respecto A Eso Ninguna Ninguna Ya Todos Tienen Todos Tienen Más Dudas Sobre La Tarea Ahora Si Habíamos Habíamos Hablado Del 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 BBO O sea Del BBO Y Del VAO Pero Faltó Un Importante Que Vendría A Ser El El EVO El Element Buffer Object Ahora ¿Qué Vendría A Ser El EVO El EVO Es Básicamente Un Indicador Para Decirle Decirle Al Programa Sobre Qué Vértices Trabajar Y El Ejemplo Más Sencillo De Esto Es Que Si Yo Tengo Una Serie De Puntos Con Los Cuales Hacer Un Dibujo Puedo Utilizar Como Esta misma Forma Para Crear Distintos Triángulos Pero Si Yo Empiezo A Trabajar Con Una Gran Cantidad De Triángulos Y Diciéndole Al Programa Que Trabaje Sobre Sobre Estos Vértices Como De Forma Manual Puede Ser Muy Engorroso Y Para Aliviar Este Problema Sale El EVO Y El EVO Básicamente Es Un Arreglo De Índices Que Indica Cuáles Vértices Voy A Usar Para Dibujar Mi Triángulo En Este Caso El Primero Elemento Me Indica Que Yo Voy A Trabajar Sobre Los Puntos 0 1 y 2 Que Vendrían A Ser Este Este Y Este Y Eso Es Bastante Más Cómodo Que Decirle Que Para Que Para El Triángulo Utiliza El Vért 0 Vért 1 Vért 2 Vért 3 Vért 4 Vért 5 Vért 6 Vért 7 Vért 8 Es Como Bastante Más Cómodo Uno Puede Trabajar Sin El EVO Pero Es Como Más Enredado De hecho La Tarea La Parte 2 O sea El Punto La Parte 3 De La Tarea Y La Parte La Parte 4 Si No Utilizan EVO Se Van A Complicar Mucho Les Pasaron La Este Fue El Código Que Les Pasaron Del Laboratorio 2 Que Básicamente Lo Que Hace Es Dibujar Un Triángulo Entonces Sería Pro 0 1 Esto Es Lo Que Ya Ese Es Como El Programa Base Y A Partir De Esto En El Ejercicio 1 En El Ejercicio 1 Ya Estos Hicieron En Clases Que Fue Formar El Cuadrado Y Varios Pudieron Hacer El Nadie Tiene Problemas Con El Ejercicio 2 Todos Todos Pasaron De Acá Que Es Básicamente Crear Dos Vavos Y A Los Dos Vavos Sin Darles Un BBO Y Con Eso Dibujar Dos Triángulos Que Eso Sería Como Tratar Cada Triángulo Con Un Objeto Distinto Todos Estuvieron Hasta Ahí Van Bien Ya Entonces Vamos A Pasar Al Punto 3 Que Es Modificar El Programa Para Recibir El Argumento N Por Ejecución Y Generar N Triángulos En Un Patrón De Grilla Con La Mínima Cantidad De Vértices Bien La Primera Pregunta Que Vi De Varios Era Cómo Debe Ser La Grilla Cómo Se Debe Visualizar La Grilla Bueno Debe Cumplir Con La Última Condición Que Es Generar La Mínima Cantidad De Vértices Y La Visualización De Esta Debería Ser La Siguiente Por Ejemplo Con 3 Tiángulos Si Yo Trabajo Con 6 Tiángulos Si Esto Esto Vendría A Representar La La Grilla Que Tienen Que Lograr Esto Es Como El Objetivo De Lo Que Tienen Que Hacer Ahora Cómo Llegan A Este Cómo Se Llega A Este Patrón O Cuál Es La Explicación De Este Patrón Voy A Utilizar El Paint De Acá Lo Primero Que Tienen Que Tienen Que Vamos A Comentar Es Que El Triángulo Que Más Como Que Se Ajusta A La Optimización Que Se Pide En El Ejercicio Es El Este Triángulo Recto Y La Gracia Que Tenemos Acá Por Ejemplo Voy A Explicarlo Con Un Ejemplo Más Chico Es Que Si Yo Quisiera Dibujar Tres Triángulos Por Separado Yo Normalmente Utilizaría Nueve Vértices Sin Embargo En Este Caso Yo Solo Estoy Ocupando Seis Vértices Para Dibujar Estos Tres Triángulos En Este Caso Vendría Ser Acá 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 Vendría Ser Cuarto Quinto Y Sexto Entonces ¿De dónde Sale Como esta Optimización? Como este Grado de Optimización Bueno Resulta que Si ustedes Tienen Una cantidad Como N De Triángulos En este Caso El mismo Ejemplo Yo Estoy Utilizando Tres En este Caso La Cantidad Máxima Como Dentro De Un Espacio Como Que Se Va A Ver Como Determinada Por Un Número Cuadrado Que Es El Número Cuadrado Que Sea O sea Perdón Una Potencia Cuadrada Como Superior Al Número Con el Que Estamos Trabajando En Este Caso Son Tres Triángulos Y La Potencia Cuadrada Superior Que Le Sigue Va A Ser Cuatro Y Con Esto Lo Terminar La Cantidad Óptima Para Dibujar Tres Triángulos Para Visualizar Esto Mejor Supongamos Que Tengo Acá Una Grilla De Tres Por Tres En la Cual Máximo Cabrían Cuatro Triángulos De 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 En Este Caso Eh Yo Sé Que Si Trabajo Con 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 Seis Con O sea Perdón Con Tres Triángulos Eh Yo Puedo Determinar Que Siempre Van A Haber Un Un Al Menos Un Punto En El Cuál En El Cuál Van A Estar Como Compartiendo Un Vértice Y En Este Caso Eh Para Los Triángulos Que Son Como Al 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 Los Lados Eh Como Que Siempre Van A Ser Va A Ser Por Lo Menos Uno Y Se Pueden Ser Dos O Más Entonces Hay Como Que Se Produce Una Especie De Serie En La cual Yo puedo ir Detectando En Cuáles Punto Optimizar Pero Por Ejemplo Pongamos Para Este mismo Caso Acá Yo Siempre Que Es Como Para Indicar La 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 Inicial Que Voy En La Voy A Trabajar Que Como Ya Les Me Me Dibujar Por La Cantidad De Triángulos Que Yo Voy A Querer Dibujar Por Ejemplo Eh En Este mismo Caso Yo Estoy Dibujando Tres Triángulos Entonces Me Va Me Va A Caber En Una Malla En La Cabe Cuatro Si Yo Dibujase Cinco Triángulos Si Si Dibujar Cinco Triángulos Me Va Voy A Utilizar Una Malla En La Cabe Nueve Pero Siempre Utilizando Como Una Cantidad Óptima De Puntos No Es Como Al Azar Y Respecto Como A La Cantidad De Puntos De De Referencia Siempre Va A Ser Como El El Como Una Potencia Cuadrada En Base A La Cantidad De Triángulos Por ejemplo Si Yo En Este Caso Acá Tengo Los Cinco Triángulos La Eso Si Uno Aplica Como Una Raíz De Cinco Es Un Número Que Está Entre Dos Y Tres Y Por Lo Tanto Voy A Trabajar Con El Cuadrado De Tres Que Vendría Ser Como El Techo Para Detectar Como La Grilla De Mayor Tamaño Y Respecto A Esta Grilla La Grilla Va A Tener Como Una Cantidad De Puntos Del Cuadrado Que Le Sigue A Esa Cantidad De Triángulos Máxima En Este Caso Si Yo Quisiese Dibujar En Un Máximo De Nueve Triángulos Yo Voy A Ocupar Dieciséis Que Vendría Ser Como La Potencia Que Le Sigue Si Yo Quisiese Dibujar Por Ejemplo Diez Triángulos Que Me Cabrían En Una Malla De Dieciséis Triángulos Voy A Tener Una Grilla Cuadrada De Veinticinco Puntos ¿Se Entiende Ese Planteamiento? ¿Alguien Que Tenga Una Duda Con Esa Parte Con Lo Que Se Está Explicando Si Alguien Está Enredado ¿Alguna Consulta Ahí Con Esa Explicación Respecto A Los Vértices O La Cantidad De Puntos Que Se Utilizan Nadie Ya Bueno Pasando De Esa Parte Digamos Que Yo Ya Creé Los Vértices Creé Los Vértices Que Utilizan En Esta Grilla Para Que Sigan Como Esta 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 Este Como Patrón Ahora Lo Que Vendría Después Sería El El Como Como Yo Le Digo Al Al Programa Que Utilice Este Punto Este Punto Y Este Punto Para Construir Un Triángulo Después Este Punto Este Punto Y Este Punto Para Construir Otro Por ejemplo Y Para Eso Tienen Que Usar El Element Buffer Object O Evo Que Como Ya les Mencioné Se Utiliza Para Indicar Sobre Que Sobre Que Índices Yo Voy A Que Los Índices Del Buffer Object Me Sirven Para Indicar En Cuáles Vértices Yo Voy A Utilizar Para Dibujar Una Figura En Este Caso Si Yo Quisiera Dibujar Un Triángulo Digamos Que Acá Yo Voy A Utilizar Digamos Que Este Es El 0 Este Es El 1 Este Es El 2 Este Es El 3 4 5 6 7 8 Digamos Que Para El Primer Triángulo Yo Sé Que Voy A Tercar Con El 0 3 Y El 1 En Este Caso Va A Ser El 0 El 3 Y El 1 Para El Siguiente Triángulo Que Digamos Que Va A Ser De Acá Yo Utilizaría 4 1 Y 2 O sea 1 1 4 Y 2 Después Para El Triángulo Que Estaría Acá Arriba Yo Utilizaría El 3 El 6 Y El 4 Por Último En Este Caso Tenemos Acá Que Vendría Ser El 4 El 7 Y El 5 Para Ese Triángulo Ahora ¿Ven Algo Con Estos Números? Se Les Viene Algo A La Mente? Bueno El Tema Es que Estos Números O sea Los Índices Que Yo Utilizar Siguen Un Patrón Que Siempre Va A Ser Que Yo Ocupo El Punto Que Está Encima Mío Y El Que Sigue A La Izquierda Para Todos Los Triángulos Y La Excepción Vendría Ser En El 2 Que Hacia La Derecha No Tengo Ningún Punto Por lo Tanto Cuando Yo Llego Acá Me Lo Salto Y Sigo Al 3 Y Paso Al 3 En Este Caso Y Para Todos Los Triángulos El Patrón Que Cumplirá Como Con La Cantidad Óptima Vendría Ser Que Utilice El De Arriba Y El De Al Lado En Todas Las Posiciones Y Siempre Que Se Llegue Como Al Borde Donde No Se Podría Abogar 1 Yo Me Lo Salto En Este Caso Digamos Que Esto Vendría A Ser Como N Igual A 3 Como Son 3 Puntos 1 2 3 Cuando Yo Llegué Al El 1 El 2 O sea 0 1 2 Cuando Llega 1 2 3 Cuando Llega El 3 Yo Voy a Saltar Acá Y Esto Vendría A Ser Como 1 2 3 De Acá Me salto El Siguiente Y Me Paro Acá Y Acá Ya No Puedo Dibujar Porque Ya Supuestamente Habría Dibujado Como La Cantidad Máxima De Triángulos Que Yo Podría Dibujar En Esta Grilla Alguien En La Sala Espera Un Momento Y Si ¿Alguna Duda Con Esa Forma De Dibujar? Alguien Tiene Una Duda Con Alguien Entendió Cómo Se Dibuja Con Esa Con Ese Patrón De Grilla ¿Alguna Consulta? ¿Lo Entendieron? ¿Les complica Visualizarlo? ¿El Orden Sería Contrarreloj O sea Dependiendo Cómo Dibuja Tus Triángulos Tú Puedes Definir El Orden Pero En Este Caso Si El Contrarreloj Sería Un Orden En El Podrías Dibujar ¿No? No Más que Tienes Que Tener Cuidado Con Los Vértices Que Vas Utilizando ¿Alguien Tiene Alguna Otra Duda? Bueno Para ir Como Resumiendo La Forma De Resolverlo Digamos Que A ustedes Dicen Que Indiquen Una Cantidad X De Triángulos Que Deben Dibujar Yo Sé Que Esta Cantidad X Va Estar Como Va Estar Contenida En Como En El Techo De La Raíz De X En El Cuadrado Del Techo De La Raíz De X Para Un Triángulo Para Una Cantidad X De Triángulos El Espacio Que Yo Voy A Requerir Va A Ser Como Máximo El El Cuadrado Del De Techo De La Raíz De X Como Lo Que Ya Les Mencioné En Este caso Si Yo Quisiera Dibujar Tres Triángulos Me Va A Voy A Necesitar Como Máximo Una Malla En La Cual Que Van Cuatro Triángulos Y Ya Digamos Que Esto Me Da Un Valor Y Que Vendría Ser Como La Cantidad Máxima De Triángulos Que Cabrían En Esa Malla Y Me Me Sirve Para Indicar Que La Cantidad De Puntos Que Yo Debo Utilizar Que Yo Debo Dibujar Como En El Arreglo De Puntos Va A Ser Como Máximo O Va A Ser Como Máximo Si El Va A Ser Como La Potencia Siguiente Que Vendría A Ser Como La Raíz De I Más Uno Al Cuadrado Eso Vendría A Ser Como La Grilla Máxima En La Cantidad Máxima De Puntos Que Yo Requeriría En La Grilla Para Dibujar Esa Cantidad X Eso Vendría Ser Como Respecto A La Reserva De Puntos Posteriormente Como Yo Designo Estos Puntos Bueno Eso Es Un Poco Más Sencillo Básicamente Tienen Que Distribuir Equitativamente El Básicamente Ah Cierto Eso No Se Lo Indiquen Antes Error Mío Que Es Indicar Que La La Pantalla De OpenGL En El Centro Es El 0.0 Y A Los Lados El Punto Más A la Izquierda Sería El Menos 1.0 O Menos 1.1 Menos 1.1 Y Hacia Arriba Es 1.0 Hacia La Derecha 1.0 Y Hacia Abajo Menos 1.0 El Tema Es Que Estos Puntos Para Posicionarlos De La Mejor Forma Posible Tienen Que Asegurarse De Que La Distancia Entre Estos Sea La Misma Siempre Sea Como D Todos Los Puntos Así Como Directos En Linas Así Como Haciendo Cuadrados Sea Como Una D De 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 Que El Espacio Se Distribuya De Forma Equitativa Y Bueno D Va a Estar Determinado Por La Cantidad De Puntos Que Tengan Por Ejemplo En Este Caso Yo Tengo Que Distribuir Este Espacio En Tres Puntos Va a Ser El Espacio Máximo Va a Ser 2.0 Porque Tengo 1.0 Hacia Arriba Y 1 Y Menos 1.0 Hacia Abajo O sea Tendré Una Diferencia De 2 Entonces Esa Distancia Va a Estar Dada Por 2.0 F Partido La Cantidad De Puntos Que Vendría O sea La Cantidad De Puntos Como En Una Dimensión Que Vendría A Ser Raíz De I Más 1 Pero Sin Subir al Cuadrado Esto Vendría Ser Dividido Raíz De I Más 1 Con Eso Pueden Como Ir Almacenando Los Puntos Y Como Que El Primer Punto Va a Estar Cero Por Ejemplo Acá Digamos Que Este Va a Ser El Menos 1 Menos 1 El 0 El Siguiente Que Vendría Ser El 1 Vendría Ser El En X Vendría Ser El Menos 1 0 Más D Coma Menos 1 0 Y Para El Caso De Arriba Vendría Ser El 1 0 F Más O sea 1 1 1 0 F Coma Menos 1 0 F Más D ¿Se Entendió Esa Parte Acerca De Cómo Deben Hacer Los Puntos Alguna Duda Con Eso ¿Todo Bien? Ya Y Bueno Los Siguientes Vendría A Ser Después De Que Yo Obtengo Mis Puntos Lo Que Sigue Es Cómo Yo Hago El Evo Para Para Que Mi Para Que Mi Programa Sepa Qué Tienes Los Dibujar Y Vendría Ser El Patrón Que Ya Les Dije Que Vendría Ser Siempre Recorro De Como De Izquierda Derecha O Digamos Que Este Patrón Va Ser Como De Izquierda Derecha Y De Abajo hacia Arriba Hay Un Orden Que Es Más Óptimo Que Es Como Ir Rellenando Como A Y El Último Me Lo Salto Porque No Puedo Dibujar Un Triángulo Acá Y Siempre Para Cada Punto Que Yo Voy Recorriendo De Izquierda A Derecha Yo Sé Que Voy A Utilizar El Que Está Directamente Encima Mío Y El Que Viene Después De Mí En Este caso Digamos Que El Punto Acá Digamos Que Es Mi N En Este Caso Que Sabemos Que Es Cero Que Esto Vendría A Ser El V 1 El Primer Vértice En Este Caso Mi Vértice 2 Que Vendría A Ser El De Arriba Estaría Dado Por N Más 1 En Este Caso Por En Este Caso Vendría A Ser Por Voy A Por Esto Acá En Este Caso Ya Romando Este Punto Cero Acá Va a Ser Mi N El Vértice 2 Que Vendría Ser El De Acá Arriba Sería Mi N Más 1 Por El Largo De La Dimensión En Este Caso Es 3 Si Fuese Si En Este Caso Ser 3 Si Fuese El Largo De Dimensión 4 Por ejemplo 1 2 3 Y Acá hubiese Un Cuarto Punto Tendría Que N 3 Simplemente Es N Más 1 Que Vendría Ser El Que Le Sigue Así Yo Obtengo Como Este Patrón Que Es Lo Que Después Yo Le Indico A Mi Evo Y Después Es Lo Que Yo Obtengo En El Dibujo Si Se Fijan El Digamos Acá El 0 El 1 Que Vendría Ser 0 En Este Caso Bueno En Este Caso Es Uno De Acá Hay 4 Puntos Así Que Vendría Ser El 0 El 4 Y El 1 Porque Estos Son 4 Puntos Acá Pero Si Utilizando Lo Que Utilice Para Para El Ejemplo 3 4 Ahí Si El 0 El 3 Y El 1 Siguiendo Este Patrón Si Yo Me Parase En El 1 Si Mi N Fuera 1 Sería El 1 1 1 1 A 2 2 No Esto Es Esto Es No Es N Más 1 2 Por 3 Porque Se me Va a Lanzar El Siguiente Esto Vendría A Ser Ah Ya Me Acordé Esto Es Como Que Utiliza Un Stride Ah Ya Me Acordé Es N Más Más La Como La La Dimensión El Largo La Dimensión En Este Caso Eh Digamos Que Es La Dimensión Una D Mayúscula Para que No Se Confunda Con La D Acá En Este Caso La Dimensión Es 3 Como Son Tres puntos Como Ya Les dije Y En Para El Siguiente Para Si Fuese Si Fues Una 4 Por 4 El D Sería 4 Y Continuando Con El Ejemplo Que Es Mi N El 1 0 N Más D En Este Caso La Dimensión Es 3 Entonces Mi Segundo Vértice Sería El 3 Y Por Último El N Más 1 Que Vendría Ser Acá El 1 Mi Siguiente Vértice En El Caso De Que Mi N Sea 1 Que Es El Caso De Acá Yo Utilizaría El Vértice Mi Primer Vértice Sería El 1 Mi Segundo Vértice N Más D Que En Este Caso Hay Dimensiones 3 1 Más 3 El Vértice 4 Y Por Último N Más 1 1 1 Entonces El Último Vértice 2 Y Recuerden Que Cuando Se Llega Acá Se Debe Saltar Al Siguiente ¿Alguna Duda Con Esa Parte De La Del Ejercicio Para Pasar Al Siguiente ¿Se Entendió Bien? ¿Quedaron Más Claros? ¿Quedaron Más Enredados? Bueno Como Último Punto Respecto A Tarea O sea Perdón A este A este A este Ejercicio La Tarea Para Resolverlo Mejor La Parte Que Les Indiqué De Hacer Los Puntos Reservar Los Puntos Con Esta Distancia Tienen Que Utilizar La Función Gen Vértices Utilizan Esta Para Generar Como Esos Puntos Separados Por Con Esta Distancia En Este Caso Sería A ver Esto Es De De Menos 1.0 Y Menos 1.0 Acá Vendría A ser 0.0 Y Menos 1.0 Y Acá Vendría A ser 1.0 Y Menos 1.0 Todo Ese Cambio Automático Que deben Hacer Tienen Que Como Crear Un Algoritmo Una Función Que Haga Esto Como De Forma Automática La Función Gen Vértices Ya Tengo La Solución Pero No Se Las Puedo Mostrar Por Motivos Obvios Y La Segunda Parte Que Es La De Seguir Este Patrón Que Ya Les Indiqué Que Va A Ser Como Esta Que Puede Seguir Esta Función De Ejemplo Tienen Que Hacerlo La Parte De Gen Índices Y Con Eso Podría Ya Con Eso Ya Pueden Resolver El Tercer Ejercicio ¿Alguna Duda Ahí? Quedó Claro Quedó Más Claro Nadie Con Dudas Para Pasar Al Ejercicio 4 Que Es Más Sencillo Que El 3 Así Que No Se Asusten Ya Vamos A Seguir Con El 3 Digo Perdón Con El 4 Ya El Ejercicio 4 Que Dice Generar N Pasado Como Parámetro Triángulos En Forma De Abanico Con La Mínima Cantidad De Vértices Ya El Patrón De Abanico Es Básicamente Que Sus Triángulos Se Vean Como Un Abanico Rebundante La Verdad Pero Que Sigan Como Este Patrón Ahora Los Triángulos Tienen Que Estar Como Separados Unos Del Otro Para Que Como Que Se Vea Como El Patrón Si Los Hacen Todos Juntos Probablemente Se Les Vea Como Como Si Fuese Un Cono Como Una Forma De Cono La Visualización Como Esperada Podría Ser Algo Así Que Eso Sigue Como Un Abanico Y Como 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 Lograr Como Seguir De Esta Forma Bueno Hay Una Técnica Que Es Muy Sencilla Que Básicamente Para Los Primeros Tres Puntos Digamos Que Esto Va a ser Mi Punto Uno Punto Dos Y Punto Tres Yo Los Puedo Ubicar Como De Forma arbitraria Pero Que Siempre Como Que Estos Dos Estén En La Misma Posición De Y Este Más Abajo Tiene P2 Y P3 Estos Son Como Los Puntos Bases Que Vendrían A ser Como Los Extremos Ya En Este Caso P2 Y P3 Comparten La Posición En Y Por Gracia Que Tienen Es Que Para Los Dos Van A Tener Como Un Radio Que Vamos A Llamarlo R R Va A Ser Igual Para Estas Dos Líneas Y Lo Que Tienen Que Hacer Es Dibujar Puntos De Tal Forma Que Si Hay Un Punto Acá Por Ejemplo Este Punto También Va Estar A Una R Distancia Del Punto Uno Acá Hay Una Algo Interesante Que Todos Los Triángulos Van A Tener Como Pivote El Punto Uno Ahora Como Yo Dibujo Los Puntos Quedan 10 Minutos No Importa Alcanza A Hacer La Explicación Ya En El Caso De Posicionamiento En X Yo Voy A Hacer Como Una Distribución Equitativa Digamos Que Si Son Digamos Que Si Me Hacen Hacer Dos Triángulos Y Para Dos Triángulos Yo Voy A Ocupar Tres Puntos Que Vendría A Ser Cuatro Puntos Para Que Se Se Separados Cuatro Puntos Acá Entonces El Patrón De Puntos En Total A Usar Vendrían A Ser El Doble Del Número Más Uno Porque En Este Caso Van A Ser N Dos N Más Uno En Este Caso Si Yo Quisiera Hacer Cuatro Osea Dos Triángulos Voy a Necesitar Cuatro Más Uno Que Vendría A Ser Cinco Si Uno Acá Digamos Otro Acá Con Eso Ahí Haría Un Triángulo Ahí Tendría Mis Dos Triángulos Y Esta Distancia De Acá Del Punto Hacia P1 En Este Caso En Los Dos Casos Va A Ser R Lo Mismo Si Yo Quisiera Hacer Tres Puntos Usaría Un Total De Siete Puntos Que Vendría A Ser Acá Después Estos Dos Acá Digamos Y Uno Acá Vendría A Ser Ahí 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 Y Ahí Cerrando Ahí 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 Un Dos Tres Bueno Ahí Dibujé Una Marca Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Simple Va Ser Como Esta Cantidad De De Puntos Respecto A La Cantidad De Triángulos Ahora Como Respecto Al Posicionamiento En X De Estos Puntos Tienen Que Seguir Lo Mismo Que Hacían En El Caso Anterior Que Es Que Distribuyen Los Puntos En X En Respecto A La Córdena En X De Forma Equitativa Y Respecto Al Posicionamiento En Y Tienen Que Asegurarse Que Esté A Una R Distancia Y ¿Cómo Logro Esto Yo? En Ese Caso Tienen Que Tienen Que Agarrar La La Fórmula De Distancia Euclidiana Y Van A Llegar A Lo Voy a Escribir Mejor Digamos Que Yo Quiero Saber Digamos Que Este Es Mi Punto P Ya Y Sé Que Estoy A Una R Distancia La Posición En Y Va Estar Dada Por Y De P Va A Ser Igual A La Raíz Cuadrada De De La Distancia Bueno En este Caso El radio Al Al Cuadrado Menos El X De P Que vendría A ser Mi coordenaria En X En P Que Ya les dije Que estos son Equitativamente O sea Están Distribuidos De forma Equitativa En el caso De los X Menos El X De 1 Y esto También Al cuadrado Y esto Es Más Y D1 Que vendría A ser La Coordenada En Y D1 Con Esta Fórmula Ustedes Pueden Sacar La 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 Coordenada En Y Se Sigue El Mismo Patrón Para Todos Los Puntos Y De Esta Forma Ustedes Pueden Construir La Forma De Abanico Alguna Duda Con Eso Alguna Consulta Respecto Al Ejercicio 4 Todos ¿Todos Entendieron? Ya Bueno Ya Para Ir Cerrando Un Poco El Ejercicio 4 Que vendría A ser Los N Puntos Aleatorios Con El Grafo Completo Asociado Es Que Básicamente Ustedes Generen Varios Puntos Digamos Acá Ahí Digamos Que Estos Son Los Puntos Y Lo Que Tienen Que Hacer Es Usar La La Versión De Draw Arise Pero Bueno Acá Pueden Usarlo Con Lines Line Loops Lines Pueden Usar Triángulos Igual O sea Perdón Triangle Strip O Line Strip Y A partir De Esto Lo Que Tienen Que Hacer Es Como Conectar Todos Los Puntos Que Vendría A ser Un Grafo Completo Asociado Que Ya Ahí Por Ejemplo Ahí Aquí Acá Aquí Acá Y Acá Ahora Un detalle Respecto A la Optimización Es Que Si Yo Conecto Por Ejemplo Digamos Que Este Va Ser El Punto Uno Y Este Va Ser El Punto Dos Para Cuando Yo Construya La Conexión De Punto Uno A Punto Dos Después No Me Alguna Duda Consultas Ya Para Ir Cerrando La Ayuntía Si Quedaron Con Dudas Voy A O sea Igual Después Esta Ayuntía Va A Quedar Subida En El Canal De Youtube De Informática Y Si Alguien Tiene Consultas Puede Conversar Conmigo Después Yo Voy A Estar Atento Al Slack A Cualquier Consulta La Tarea Si Necesitan Que Los Guíe De Nuevo Si No Entendieron Algo Yo Voy A Estar Atento A Eso Si No Hay Consulta Podemos Ir Cerrando